En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. La BOA en Catar, un especial de la Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas a partir del 24 de noviembre.